¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EQUESPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar amargo empate de Leintracht Frankfurt. No hay nada más que añadir, amargo empate. El Frankfurt no pudo sostener la ventaja en el marcador y terminó empatando 2-2 por la Bundesliga. En los últimos minutos lo estaba ganando hasta el minuto 90. Sin embargo, son cosas de fútbol y terminan empatando el compromiso. William Pacho para este partido fue titular y jugó los 90 minutos. El ecuatoriano sigue afianzado, sigue dando nivel, sigue haciendo buenos partidos. Pero hoy no se van con una alegría, ya que empataron el compromiso. Y como más duele, ¿no? Cuando te empatan en los minutos finales. Seguimos en la Bundesliga, pero con algo completamente distinto. De la amargura a la alegría. La victoria del Bayern Leverkusen con gol de Piero Incapié. La tarde de este sábado, el ecuatoriano Piero Incapié jugó un partido más con el Bayern Leverkusen. Fue titular, jugó los 90 minutos y le dio la victoria al equipo de las aspirinas. Y es que el partido lo empezaron perdiendo, luego lo empataron, volvieron a perderlo, lo empataron una vez más. Y cuando parecía que el compromiso se iba a terminar 2-2, ya en los adicionales apareció Piero Incapié. Tiro de esquina y el ecuatoriano pescó bien ese balón para mandarla a guardar. Y una celebración muy eufórica, es que no es solo su primer gol en esta presente Bundesliga, sino que también le da los 3 puntos para mantenerse como superlíder. Mira cómo son las cosas, cómo es el fútbol. La amargura de que te empaten en los minutos finales, como le pasó al Intracht Frankfurt de William Pacho. A la gran alegría de ganarlo en los minutos finales. Y con gol del ecuatoriano, como le pasó a Piero Incapié. Se enfrentaron a Leipzig y le ganaron en condición de visitante. Vaya que estos partidos son los importantes. No sé si se les viene a la cabeza la suerte del campeón. ¿Quién sabe? No quiero tirarles la sal, no quiero tirarles la mufa, como se dice. Pero esperemos que puedan seguir encaminados y seguir siendo los líderes de la Bundesliga. Piero Incapié para demostrar y decirle a Xavi Alonso, yo puedo ser titular, yo quiero ser estelar en este equipo. El día de hoy no solo es que jugó un gran partido, se lo vio sólido en defensa, sino que milagrosamente apareció para darle la victoria agónica al Bayer Leverkusen. Y sabe la importancia de todo esto Xavi Alonso, que al momento de celebrar, muy eufórico, una locura, casi se cae. Bueno, esperemos que Xavi Alonso entienda que Piero Incapié merece más espacio y recuperar la titularidad, un gran futbolista. Terminemos con esta noticia porque hinchas del Atlético de Madrid piden a Kendri Paez. Estaban haciendo un video donde por ahí preguntaban a los hinchas del Atlético de Madrid si conocen a Kendri Paez. Y unos hinchas reaccionaron de manera interesante, ¿no? Le contaron quién es Kendri Paez, cuántos años tiene, y ellos empezaron a pedirlo para el Atlético de Madrid. Veamos. ¿Cómo que hay 16 años? Tiene muchísima calidad el chico, la verdad, que tiene muchísima calidad. Y ojalá le vaya bien, de verdad. Por favor, le quiero en el Atlético. ¡Al Atlético! ¡Kendri Paez! ¡Al Atlético! ¿Te imaginas que en un multiverso el Chelsea no lo hubiera fichado a Kendri Paez sino el Atlético de Madrid? ¿Crees que le hubiera ido bien a Kendri Paez en un equipo como este? ¿Crees que la Liga Española era una buena opción para Kendri Paez? Bueno, eso quedará en un ¿qué pasaría si? Porque el futbolista va a ser nuevo refuerzo del Chelsea y sigue maravillando al mundo y que incluso lo están pidiendo para el Atlético de Madrid. Sin más, nos despedimos, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Adiós!